Esbulte te presenta En Forma Hola amigos de la provincia, bienvenido a tu programa En Forma El día de hoy tenemos bailoterapia con la chica del gimnasio Marino Vamos en casa ponernos En Forma a trabajar una rutina para quemar calorías En familia, vamos a comenzar con este estiramiento un poquito Separa las piernas, ahí levantamos el talón Exactamente para comenzar estirando los músculos de las piernas Perfecto, queremos enviarles un saludo a la gente que nos está viendo en toda la provincia Todos nuestros amigos de la provincia que nos escriben, muchísimas gracias Vamos, comenzamos con esta pequeña marcha, mira Cuatro, tres, dos, muy bien Vamos, tres, dos, vamos adelante, mira Marcamos, marcamos, mira Eso Ahí estamos marcando, mira Cuatro Tres Dos Un, dos y tres, vamos A los laditos, mira Cerramos Con mucha energía, vamos Abajo, vamos Tres Dos Un poquito de retorno, vamos Cuatro Tres Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver, vamos otra vez Vamos Perfecto, vamos Una más Ahora lo hacemos cambiado Intercalado, mira Voy con la derecha, mira Voy allá Voy al otro lado, mira Con la izquierda Eso Voy con la derecha otra vez Voy con la izquierda, vamos Otra vez Eso Voy con la derecha, vamos Eso Voy con la izquierda, vamos Eso Voy con la derecha, vamos Otra vez Al centro Quedémonos en el centro, vamos Despach Estamos comenzando con la rutina de bailoterapia Muy fácil Primero estamos con estiramiento, vamos Soltando los músculos Eso Vamos Ahora quiero que muevas un poquito la cintura, mira Vamos Vamos, vamos Eso Vamos Totalmente relajado Si me pongo tenso El cuerpo no lo llevas donde quieres llevarlo, ok Vamos Vamos atrás Eso, vamos Eso Cuatro Tres Dos Un Dos y tres, vamos Adelante Con la derecha Perfecto Uno Dos y tres, vamos Eso Cuatro Tres Dos Una más Vamos No Quiero que aflojen un poquito los músculos Estamos muy tensos Muy tensos, vamos Suéltate, vamos Estamos tensos Si estamos un poquito tensos Ok, vamos No podemos trabajar bien la rutina, vamos En casa también, vamos Eso Suéltate, vamos No hay un músculo tenso, mira Eso El movimiento corporal es importantísimo para quemar calorías Suelta los músculos, relájalo Aplica cardiovascular Ahí, vamos Vamos Al centro, mira Despacito Eso Mira, mira el ritmo Mira el ritmo Facilito, mira Cerrando las piernas y abriéndolas Mira Hacia abajo Eso Vamos Centro Ahí estamos calentando Estamos estirando los músculos Arriba Eso Muy fácil Arriba Arriba Suelta los brazos, mira Mira la posición de los brazos Lleva Trae Lleva Trae Respira Inhala Exhala Inhala Inhala Y exhala Vamos Abajo Vamos Eso Marcando, mira El movimiento del cuerpo, mira Eso Y atrás, vamos Suelta las piernas Vamos Suelta Mira los músculos No hay un músculo tenso Va Suelta Eso Va Va Arriba Eso Una más Suéltalo Vamos Eso Otra más Vamos Una más Y atrás A ver Ese movimiento cintura, mira A ver Conmigo Con el profe A ver Mira Facilito Cierro El problema está que si te pones tenso El cuerpo no va donde tú lo quieres llevar Suéltate Suéltate Cierra las piernas Eso Atrás Vamos a intercambiar Derecha Izquierda Vamos Derecha Izquierda Derecha Izquierda Vamos Derecha Vamos Eso Una más Izquierda Vamos Mira Vamos hacia allá Marcando Izquierda Y derecha Vamos Marcamos Otra más Vamos hacia allá Izquierda Eso Vamos Izquierda Suéltalo al centro, mira Suelta Arriba los brazos Arriba los brazos, a ver Con energía Suelta Eso A ver cinturita Para los laditos Estos costaditos Mira Eso Muy bien Muy bien Separamos las piernas Eso Mira Suavecito Vamos a hacerlo localizado Es un reggaetón ¿Ok? Quiero que lo trabajes conmigo en casa Listo Muy bien Tres, dos y uno Vamos Uno Dos Dame un poquito de retorno A ver Vamos Eso Vamos Eso Hay que doblar las rodillas Hay que doblarlas Hay que doblarlas Vamos Vamos hacia abajo Vamos Eso Vamos al centro Eso Vamos al centro, mira Muy bien Vamos Eso A ver Vamos al centro ¿Cómo? Llévalo de ladito Mira Eso Muy bien Eso Vamos Lleva ese movimiento A un costado Mira Eso Otra vez Mira Y voy caminando Mira Despacito Despacito Con la derecha Eso Vamos Eso Ahora ¿Cómo hago esa aleta? Mira Aquí Venga Camina Eso A ver Conmigo Una vez más Ahora al centro Quédate Vamos Chica ¡Epa! Mucha Vamos Energía Síguelo 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 Vamos Abajo Eso Abajo Vamos Vamos Centro A ver Vamos Suavecito Eso Vamos atrás Vamos Mira Mira ese movimiento Mira Ahora voy adelante Camina Camina Eso Muy bien Despacito Ahora doble movimiento Ahí Quisiera A ver Eso Vamos a centro Epa Otra vez Una más Una más Eso Epa Vamos Eso Una más Despacito Ahí vamos Marcándolo Vamos Eso Una más Caminando Vamos Y al centro Te quedas en el centro Vamos Listo Eso Ya estamos deslizándonos En el piso Ahora lo sentís más suave Vamos Vamos Una más Eso Vamos al centro Quédate ahí en el centro Epa Vamos En posición estática Vamos Aprovechemos el piso Eso Ahí trabamos la cintura Vamos Ahora hago dos a la derecha Dos a la izquierda Mira Eso A ver Suave Vámonos con una cumbia Ajá Estamos variando los ritmos ¿Sí o no? Listo Ustedes no se vayan Porque nos vamos a un corte Ya volvemos Con más bailoterapia Vamos En forma